Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de ser doctor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Por afinar, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, caminando Que vuelve a quien lo toma, caminando Y me diste de comer, caminando Que vuelve a quien lo toma, caminando Y me diste de comer, caminando Y me diste de comer, caminando Y me diste de comer, caminando Y me diste de comer